¿Qué es realmente la energía nuclear y cómo es que se produce? La energía nuclear es la energía que está contenida dentro del núcleo de un átomo y es lo que hace que sus núcleos se mantengan unidos. Para poder liberar esa energía es necesario que por algún proceso logramos fisionar el átomo o romperlo en otras palabras. Recordemos que el átomo es la parte más pequeña de la materia y se encuentra constituido por electrones, protones y neutrones. Los neutrones y los protones se encuentran unidos en el núcleo. Para poder romper un átomo necesitamos un átomo que sea inestable y necesitamos bombardearlo con neutrones. Esos neutrones choquen contra nuestro átomo inestable y generan que nuestro átomo original se divida en otros átomos. Esos átomos que se fueron divididos a su vez generan nuevos neutrones que están disponibles para chocar con otros átomos y se puedan romper generando un efecto en cadena o domino. La relación que guarda la materia con la energía fue descrita por Einstein a través de su ecuación más famosa. Esta ecuación nos dice que con una poca cantidad de materia podemos generar cantidades enormes de energía que convierte a la energía nuclear como una alternativa muy viable para una demanda muy alta de energía. Obviamente así como hay pros existen contras pero tomando en cuenta que tenemos una relación de beneficio muy grande los beneficios son muchos más que las cosas que hay en contra.